... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La única que tenemos, hay que cuidarla. Y como siempre decimos, no hay botes salvavidas si no cuidamos esta. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y este es el programa DOSIE, el decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Y parece que algo más. ¿Por qué? Bueno, porque comenzamos cuando apenas había un satélite de uso civil. Era un lujo rarísimo, que no se podían dar los diferentes gobiernos. Pero recibíamos por teletipo, imagínense ustedes, lo que ahora cualquier niño tiene en su computadora. Aquello era por teletipo, las informaciones de una pauta probable. Y cuando ya las recibíamos, algo había cambiado. Las cosas ahora están bastante fluidas, pero tenemos esta comunicación directa. Con un mundo interconectado vía satélite y se maneja de otra manera. En el lejano oriente, los elementos de roce habituales, estamos entre Shanghai y la zona sur de China. Y todos aquellos, y Tubekistán y todo lo que tengan ustedes en las zonas sensibles, que ahora verán por qué son noticia. Mientras el señor energúmeno de la Casa Blanca pretende recuperar la hegemonía de Estados Unidos. El problema es que él quería, después de haber sido multimillonario y tener empresas, y que todo el mundo le dijera, yes sir, porque firmaba los cheques. Elego aquel hipertrofiado y dice, ¿y ahora por qué no puedo ser presidente de Estados Unidos? Bueno, y lo logró. Pero el problema es que con un cerebro como el de él y una personalidad como la de él, el cargo de presidente también lleva consigo el cargo de comandante en jefe. Y me da la impresión de que este hombre va a buscar su propia guerra para hacer historia. Ojalá me equivoque. Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, que no comienzan necesariamente con este personaje, sino con esta reunión importante, cuyos detalles vamos a compartir con ustedes de inmediato. China está lista para unirse a Irán para una asociación estratégica integral. Vean qué combinación. Y el discurso del presidente Xi en la cumbre de la OEC. Robert Franzet, presentador de Noticias de Rusia 24, dice, la sinergia entre la iniciativa del cinturón y la ruta de China y la Unión Económica Euroasiática, Rusia tiene un gran potencial, tendrán un gran efecto no solo en China y Rusia, sino también en toda la región, debido a que el proyecto cumbre es interés de muchos países. Mietubona Aldashievena, decana de la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios Orientales de la Universidad de Kirguistán, dice, con respecto a todos los países de Asia Central, la cooperación con China significa nueva ciencia y tecnología, nuevas oportunidades, y China es nuestra puerta al océano. Estamos en Mishkek, en Kirguistán. Varios ejemplos de Xi, dando la mano con los representantes más distinguidos de este evento. Quien habla en ruso es Zunurulujil, miembro del Parlamento Kirguizo, y dice, todos los estados miembros de la OCS tienen grandes logros en su haber, ya que se ha convertido en lo que ahora, desde la creación de China y en particular, han hecho la mayoría de las contribuciones. Los estados miembros de la OCS deben confiar entre sí, ayudarse mutuamente, cooperar, y dentro de toda la capacidad de cada estado miembro, la seguridad es la prioridad. Todo se puede garantizar desde la base de la seguridad. Mientras tanto, vean todos los cuartobates ahí, dos pesos pesados, y vaya que están. Orientados desde luego a Lejano Oriente, pero por ahí está pasando ahora la geopolítica inevitable, incomparable, y intragable por el señor de la Casa Blanca, el energúmeno. Ashman Shaparovic, Zaman Glob, Ministro de Cultura e Información de Turismo de Kirguistán, dice, esto otorga importancia al desarrollo de la cultura, y es correcto debido a que se debe dar prioridad a la cultura entre otros sectores. Deberíamos conocernos, sentirnos, hacernos amigos, y luego otras cosas, como ejemplo, no podemos hacer negocios ni desarrollar nuestra economía sin entendernos mutuamente. Por lo tanto, debemos conocernos primero y luego convertirnos en buenos vecinos, buenos amigos y hermanos, y la cultura puede asegurar que ocurran los problemas mencionados ante dichos y puntualizados anteriormente. Bueno, presidencia estatal de la Archa y la rueda habitual de la Cancillería China, que da varias ruedas por día, ¿no? Y nadie falta. Geng Shuang, portavoz habitual de la Cancillería China, dice, algunos legisladores estadounidenses reintrodujeron una ley relacionada con Hong Kong, hicieron comentarios irresponsables sobre los asuntos de Hong Kong, que es una gran injerencia en los asuntos internos de China. China expresa una fuerte insatisfacción y firme oposición a ella. Hong Kong es una región administrativa especial de China y los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China y ningún país extranjero tiene el derecho de interferir. Tirito por elevación, ¿no? Desde que China reanudó el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong, los principios del país y de sus dos sistemas, el pueblo de Hong Kong que gobierna en alto grado de autonomía, se han aplicado seriamente los derechos y la libertad de los residentes de Hong Kong y se ha garantizado totalmente el acuerdo con la ley. Este es un hecho objetivo, aceptado por cualquiera y sin prejuicios. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Hong Kong. La prosperidad y la estabilidad de Hong Kong sirven a los intereses de los Estados Unidos arruinando Hong Kong. Bueno, la rueda de prensa de China siempre es sustanciosa. Y luego, Shuang, portavoz, decía, China pide a las personas relevantes en los Estados Unidos, mirón qué tirito, ¿no? Personas relevantes en los Estados Unidos, pero sin mencionar a nadie, que respeten al menos los hechos básicos, que abandonen la arrogancia y los prejuicios y detengan los intentos de interferir en los asuntos de Hong Kong. Renuncien a su vana esperanza de desestabilizar Hong Kong. Dejen de impulsar la liberación del proyecto de ley que han propuesto y detengan su manera de interferir en los asuntos internos de China. Hagan algo para mejorar la confianza y la cooperación mutuas entre China y Estados Unidos. Ahí la tiró directa. Y luego dijo, finalmente quiero enfatizar que la determinación y la voluntad de China de salvaguardar la soberanía nacional y los intereses de su desarrollo nunca cambiarán. Bueno, todo personaje importante ahora pasa por China, lista para unirse a Irán para una asociación estratégica integral y firme. El presidente chino Xi Jinping estrechó carosamente la mano del presidente iraní Hassan Rouhani, varias tomas de la reunión de Xi Rouhani en pleno desarrollo con la asistencia de altos funcionarios de ambos gobiernos. Xi Jinping dijo el viernes que China está lista para unir esfuerzos con Irán para promover un desarrollo estable en una asociación estratégica integral bilateral. Xi hizo estas declaraciones al reunirse con su homólogo iraní Hassan Rouhani en Miskir, capital de Kirguistán, y el líder chino llegó allí el miércoles para una visita de Estado al país de Asia Central en la décimo novena cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Xi señala que intercambió puntos de vistas en profundidad con Rouhani sobre la relación China-Irán, así como sobre temas regionales e internacionales de interés común durante la cumbre de la OCS en la ciudad portuaria de Qingdao, al este de China. Ya lo habían hecho el año pasado y habían alcanzado un importante consenso y ahora lo están mejorando. China siempre ha visto las relaciones con Irán desde una perspectiva estratégica de largo plazo, dijo Xi, agregando que a pesar de los cambios en las situaciones regionales o como se quiera ver, internacionales, la parte china está dispuesta a colaborar con la parte iraní para fomentar el desarrollo continuo y constante de la asociación estratégica integral China-Irán. El presidente chino pidió a las partes que refuercen la comunicación estratégica y se apoyen mutuamente en los temas relacionados con sus respectivos intereses centrales y agregó que los dos países también deben intensificar la coordinación y llevar a cabo la cooperación práctica de manera adecuada. También instó a las dos partes a mejorar la situación. Bueno, este video, pequeño grupo pro-China expresa su apoyo a la policía en Hong Kong. Varios manifestantes pro-China, la sede de la policía de Hong Kong, activistas protestando fuera de la sede y hay un representante de la Cámara General de Comercio de Hong Kong, Tak Ho, que presentó una carta que estamos viendo, un documento, apoyo de voz para la policía de Hong Kong al oficial de mayor graduación presente, oficial de policía mayor en busca de la carta de apoyo, la lleva a su comando, oficiales de la policía, bueno, comparten fruta que ya es un buen gesto ahí, ¿no? Bueno, la realidad aquí es que el representante de la Cámara de Comercio General de Hong Kong, Kong Tak Ho, dijo, se ha demostrado que los violentos hooligans han estado molestando a Hong Kong por lo que hemos estado apoyando la aprobación del proyecto de ley de extradición. La policía ha estado trabajando muy duro y debemos apoyar a la policía. Espero que se pueda aprobar la ley y que Hong Kong pueda volver a la estabilidad y que todos puedan regresar y concentrarse en sus propias cosas. Indirecta, muy directa. Debido a que la policía ha estado trabajando tan duro, ¿sabes? La policía era muy tolerante con estos gamberros y al final tuvieron que optar por otra opción, es decir, ponerlos en su lugar. Varios oficiales de policía están pendientes de la guardia y la gente ahora se manifiesta libre y tranquilamente. Bueno, spray de pimienta, gas lacrimógeno, bolsa de frijoles, también pistolas con balas de goma. Pueden ser armas letales eventualmente. Exigimos a la policía que se disculpe y que en el futuro, en nuestras pacíficas asambleas, no vengan con tales excesos. Es el escudo de la policía de Hong Kong. Era impresionante aterrizar en Hong Kong en el viejo aeropuerto. Los aviones enormes pasaban razando, giraban en gran escarpado sobre los edificios y tenían una sola oportunidad de girar a una pista que estaba robada al mar, como si fuera un portaaviones quieto. Los que aterrizamos ahí no lo olvidamos nunca, aún si nos gusta la aviación. Bueno, las portillerías de China y los miembros del grupo contra la extradición se enfrentaron brevemente frente a la sede de la policía y fueron separados por los oficiales. El Frente Civil de Derechos Humanos se reunió con la policía este viernes para discutir sus planes para la próxima protesta del domingo 16 de junio. La protesta en la legislatura de la ciudad el miércoles 12 de junio forzaron el aplazamiento del debate sobre el proyecto de la ley de extradición que muchas personas en Hong Kong temen socavará las libertades y la confianza de ese centro comercial. Un pequeño grupo pro-china expresaba que hizo apoyo a la policía de Hong Kong y el presidente chino también salía hoy a declarar cosas interesantes porque ellos no hablan por hablar, tienen una costumbre muy sobria en el manejo de las relaciones exteriores y su cancillería, vaya que tiene experiencias en todas las circunstancias. Como ven, aquí hay una reunión de alto nivel. El presidente chino pide a los miembros de la OCS que den ejemplo para la cooperación regional. Esta es la 19ª cumbre de organización de cooperación de Shanghai. Xi Jinping dando su discurso y dijo, debemos construir a la OCS como un ejemplo de unidad y confianza mutua, defender firmemente el espíritu de Shanghai como el valor central y el concepto común y al mismo tiempo dar una nueva connotación de la organización, del acuerdo con el cambio de situación y el desarrollo que tenemos por delante y que no podemos dejar pasar. Aquí se muestra, miren, nada menos que Vladimir Vladimir Putin pronunciando su discurso y esto da una idea de la fuerza de convocatoria de esta cumbre. Sobre este sentido, Xi Jinping pidió el viernes a los miembros de la organización de la cooperación de Shanghai el apoyo necesario y el presidente Hassan Rouhani asistió a la cumbre también. Mientras se dirigía a la cumbre, Xi dijo, debemos reconstruir la OCS como un ejemplo de unidad y confianza mutua, defender firmemente el espíritu de Shanghai como el valor central y el concepto común de esta iniciativa y una nueva connotación de los tiempos de la organización, de acuerdo con el cambio, situación y el desarrollo de esta organización. Los líderes de otros siete países miembros también se pronunciaron en esta oportunidad. Malmström, de la Unión Europea, espera que Trump y Xi puedan cumplir y reducir las tensiones comerciales. Edificio donde la misión de la Unión Europea en Ginebra, comisionado de comercio para la Unión Europea Cecilia Malmström, llegando para la entrevista con periodistas. Y Cecilia Malmström, la comisionada comercial de la Unión Europea, dijo... Si se están reuniendo, creo que todo el mundo piensa que es una buena idea. Obviamente no tengo ninguna influencia sobre la agenda de estos dos presidentes, pero el hecho de que haya al menos una posibilidad de que las escaladas se controlen, despenderán, ya saben, escalar más bien el hecho de que estos dos países estén hablando entre sí, y que es en sí mismo una buena señal para todo el mundo. Por eso esperamos que suceda lo mejor. Bueno, estamos de acuerdo con ellos en las críticas estadounidenses a China, pero no estamos necesariamente de acuerdo con sus métodos. No creemos que se pueda lograr un cambio de régimen en China. Quiero decir que sería bueno que despertáramos mañana. Y China fue una democracia en pleno derecho, en pleno respeto de los derechos humanos. No va a suceder mañana, no va a suceder debido a los aranceles. Tremenda patada para el energúmeno de la Casa Blanca. Estamos de acuerdo con las críticas, pero creemos que debe haber otros métodos. Y ustedes saben, somos la Unión Europea, creemos que el sistema multilateral es importante y la cooperación internacional es la manera de avanzar en esto. Comisionado de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, tenía una larga declaración y dijo... Los estamos pidiendo que eliminen gradualmente los subsidios industriales masivos, dándonos cuenta de que también lleva algo de tiempo, porque millones de personas trabajan en eso. Pero en una escala menor vivimos los mismos problemas en Europa y pueden tomar esta decisión. Es doloroso, pero al final es mejor. Y a China le gusta decirle al mundo que son un tipo de economía de mercado. Bueno, entonces deberían comenzar a comportarse como una economía de mercado. Las inversiones europeas, estadounidenses y otras inversiones occidentales en China están disminuyendo. Y eso debería preocuparlos. ¿Por qué baja? Bueno, porque hay discriminación, falta de transparencia y hay otras cosas que nos impiden acometer en el mercado, las mismas condiciones. Entonces, si no solo por razones ideológicas, sino muy pragmáticas, necesitan cambiar si quieren asegurarse que aún se avecinen inversiones extranjeras y que aún puedan mantener el crecimiento de sus economías, por lo que necesitan ahora reformas para adecuarse a la realidad. Mientras tanto, Cecilia Malmström seguía diciendo, desde luego no vamos a participar en un comercio administrado a cuotas voluntarias. Esto es ilegal para nosotros y en total contradicción con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, por lo que vamos a hacer eso. Lo que estamos tratando de hacer y muchos otros países están haciendo lo mismo, es explicar la administración de los Estados Unidos al Congreso, al Senado, a los negocios, a todos los demás, que tan importante es esto también para la economía estadounidense. 420.000 empleos de los Estados Unidos son resultado directo de la producción europea de automóviles y de otros factores. Como le dijimos, China hace varias ruedas de prensa al día, esta es la segunda, China dice que nadie quiere la guerra después de los ataques de los petroleros en el Golfo de Oman. Chang Jenshuang, el vocero habitual, decía, nadie quiere ver la guerra en el Golfo, eso no interesa a nadie, no es el interés común de la comunidad internacional, por eso no quiero hablar de guerra, y no quiero predecir ni siquiera la posibilidad de una guerra y sus perspectivas. A otra pregunta, dijo, China está preocupado y preocupado por el aumento continuo de las tensiones en el Golfo, esperamos que todas las partes relevantes permanejan en calma y se abstengan de generar tensiones, y que todas permanezcan en esa actitud. Las partes quedan a salvaguardar conjuntamente la seguridad de la navegación y de las aguas relevantes para la paz y la estabilidad regionales, esto concuerda con los intereses de la comunidad internacional. Bueno, la historia es que nadie quiere una guerra en el Golfo de Oman. Bueno, está la sede de la Cancillería, una de las oficinas tradicionales, se ha vuelto un excelente logotipo, ¿no? Y cuando China habla, todo el mundo ahora le presta atención, ya no es aquella época en que los subestimaban. China está profundamente... Bueno, y caímos en la Casa Blanca, ¿no? Más de 600 empresas estadounidenses y asociaciones advierten a la Casa Blanca de Trump contra su anunciado aumento de tarifas en China. Archivo en Washington, fecha desconocida. Varios de la Casa Blanca, bandera nacional, la gente haciendo compras en los supermercados y todo parece que mantiene el ritmo de consumo, ergo, de las industrias y las producciones. Pero hay varios sitios como el Walmart, archivos como Ciudad de Nueva York, fecha desconocida, y gente de Costco, también mayoristas, tiendas de la Quinta Avenida como Ralph Lauren, peatones y clientes. Todo parece que funciona de acuerdo a lo previsto, pero hay tensión en el ambiente. En total, 661 empresas y asociaciones de Estados Unidos firmaron una carta al presidente Donald Trump instando a su gobierno a que abandone las alzas arancelarias y llegue a un acuerdo con China. Lo digo el jueves en una campaña más que sonora en todo el país. Y una compañía dijeron que las tarifas son impuestos pagados directamente por las empresas estadounidenses. China, FedEx, investigación. China lanza investigación sobre FedEx, la gran transportadora de correos y paquetes, en Shanghái. Ji Shouzhen, profesor asociado de la Capital University, Economics and Business, dice, de acuerdo con el procedimiento de penalización administrativa, el caso está bajo investigación. La indagación de partes relacionadas y la inspección in situ son métodos utilizados por los órganos administrativos en la recopilación de evidencia. El departamento gubernamental es relevante y notificó a FedEx, la famosa transportadora de correos y paquetes, sobre la indagación para descubrir la verdad de una manera más profunda y completa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Shao Shen, profesor asociado de la Capital University, Economics and Business, dice, la consulta se puede hacer una o varias veces. Una investigación es uno de los métodos de los investigadores para la recopilación de pruebas. Y este paso está en desarrollo y durante el periodo que se encuentran más pruebas al alcance de la investigación, esto aún podría ampliarse. Vean estos robots, cómo llevan las cosas automáticamente de un lugar a otro y las colocan donde deben estar. Esto es fantástico. Bueno, varios trabajadores que operan una carretilla elevadora transfiriendo mercancías a los estantes, el departamento gubernamental relevante de China inició una investigación sobre FedEx, entregó un aviso de consulta a FedEx China el viernes y la investigación sobre falla anterior de la compañía en entregar paquetes expresos con direcciones designadas en China. Y quieren saber por qué ocurrió eso y en contra de China. Bueno, rueda de noticias en todas partes. Y el secretario general de las Naciones Unidas pide una investigación independiente de los ataques de los petroleros en el Golfo de los que dimos buena información. En este caso, el secretario general de la Liga Árabe también habló con Abdul Geith y el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. Y el secretario general Guterres dice, quiero decir lo preocupado que estoy en los recientes desarrollos en el Golfo. Creemos que la verdad se debe restablecer claramente en relación con estos ataques. En tanto, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Bulgeit, dice, mi verdadera preocupación sobre lo que ha ocurrido en el Golfo porque detecto y veo un comportamiento de cierta parte del Golfo que está profundamente en confrontación. Todos tienen que restringirse para revisar las acciones y el comportamiento. Esto es un barril de pólvora si no lo controlamos. Y sobre este sentido, hay que tener en cuenta no solo esto, sino que cualquier movimiento equivocado podría llevar a damnificaciones que nos costarían 20 o 30 años para recuperarlas. O 20 o 30 años de confrontación y guerra. Así que hay que ser muy cuidadosos. Antonio Guterres dice, como dije, es muy importante saber la verdad y es muy importante que se declaren las responsabilidades. Obviamente, esto solo puede ser si hay una cantidad y una entidad independiente que verifique estos hechos. Entonces, pase lo que pase en la comunidad internacional, apoyaremos cualquier iniciativa en este sentido, siempre que sea verdaderamente independiente. Luego, secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit, decía, los iraníes con suerte deberían reflexionar y revertir el rumbo porque sin invertir el rumbo están alejando muchos de sus vecinos, muchas regiones árabes y no deberían hacerlo. Seria advertencia. Una pregunta para Guterres, secretario general de la ONU. Condenamos, condenamos claramente todos los ataques que tuvieron lugar recientemente y creemos que debería haber una definición clara de responsabilidades en relación con ellos y creemos que es muy importante evitar a toda costa una confrontación importante en el Golfo. Obviamente, los buenos oficios del secretario general están siempre disponibles. Pero los buenos oficios del secretario general sin un mandato de los órganos de la ONU solo puede ejercerse con pleno acuerdo de las partes. Tenemos dos lados en el Golfo, dice el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit. Dos lados en el Golfo. Tenemos países árabes y tenemos el Estado de Irán. No creo ni por un minuto ni por un segundo que una campaña árabe está tratando de destruir los caminos navales y de dispararse en el campo. Al actuar de esta manera hemos visto en el Golfo de Oman o en el Estrecho de Hormuz así que algunas partes lo están haciendo y tengo entendido que ese poder se enfrenta a los países occidentales principalmente a Estados Unidos y planean con esto enviar un mensaje muy fuerte. hay una falla de sonido de origen pero se le entiende dicen mi llamada a nuestro iraní los hermanos iraníes tengan cuidado y cambien de rumbo porque están empujando a todos a una confrontación que nadie estaría salvo si sucede. Bueno, Estados Unidos culpó a Irán por los ataques del jueves un cargo rechazado por Teherán en medio de las crecientes tensiones. Lutero dijo que estaba disponible para mediar si las partes estaban de acuerdo pero agregó que en el momento presente no vemos mecanismos de diálogo que pueda existir. Teherán y Washington han dicho que no tienen interés en iniciar una guerra pero hasta hace poco mitigar las preocupaciones de dos arqueros enemigos podrían tropezar en un conflicto. Y aquí la gran potencia China junto a Pakistán acuerdan consolidar la asociación que ya venía funcionando muy bien. Varios aspectos de la reunión entre Xi y Han en progreso con la asistencia de funcionarios chinos y pakistaníes. En un estado de las ciudades y de las regiones y de las regiones de la región China y el país deben desarrollar un contacto con un contacto con un contacto y frenar y frenar las situaciones regionales conflictivas y complicadas. Tras reunirse con Khan en el marco del 19º cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái Xi observó que ha sido la tercera reunión con el primer ministro pakistaní en los últimos ocho meses. Esto dijo demuestra plenamente el alto nivel de la asociación cooperativa estratégica del clima China-Pakistán. hizo un llamado a los dos países para llevar a cabo una coordinación y cooperación más estrechas y subrayar que las dos partes deben mantener consolidar y desarrollar bien su asociación para todos los climas y cooperación multidimensional. Xi dijo que China y Pakistán deben llevar a cabo una comunicación profunda sobre temas de interés común a fin de realizar esfuerzos conjuntos para salvaguardar y asegurar la estabilidad regional e internacional. Como pueden ver las geopolíticas se traslada al lejano oriente y las pautas noticiosas cada vez lo reflejan más. En este caso China y Pakistán deberían ampliar y enriquecer la construcción del corredor económico China-Pakistán el llamado CPS con un nuevo enfoque en áreas que incluyen parques industriales agricultura y bienestar. Veamos la cadena hermana Hispan TV una serie de titulares y notas abreviadas sobre la reunión de la organización de cooperación de Shanghái y el incendio de petroleros en el Golfo de Oman que es algo que nadie puede aceptar. Irán, Rusia y China unidos frente al unilateralismo de Estados Unidos que con el energumen de la Casa Blanca se quiere desmarcar. El presidente de Irán Hassan Rouhani advierte que Trump está amenazando la paz mundial. Estados Unidos está poniendo al mundo en peligro. Irán, Rusia, China y otras potencias de Asia han acusado a Washington de atentar contra la seguridad y la estabilidad mundiales y se comprometieron a reforzar la cooperación militar y todos los aspectos de la defensa. En este sentido, Irán, Rusia, China se han manifestado y seguirán haciéndolo. Nagi, reuniones de Shanghái son otra advertencia seria para Estados Unidos. Las reuniones celebradas en Shanghái entre los gobiernos de China, Rusia e Irán son una advertencia para que Estados Unidos corrija su camino, dice un analista. Es otra advertencia muy seria para que Washington vaya corrigiendo el camino. Este mundo no puede seguir con una marioneta de presidente de la potencia número uno del mundo, Donald Trump y su yerno Jared Kushner, el premier israelí, Benjamin Netanyahu. El mundo no se va a manejar así, ha dicho el comentarista político Alexander Nagy en una entrevista concedida este viernes a la cadena Hispan TV. Bueno, nombró los lobbies más poderosos, incluyendo los que influyen en la política exterior de Estados Unidos, sobre todo el de Israel, pero no nombró el aparato tecnológico militar industrial. La decimonovena reunión del Consejo de Jefe de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái ha celebrado hoy en Kirguistán, Irán, Rusia, China y otras potencias asiáticas han acusado a Washington de atentar contra la seguridad y estabilidad del mundo y se han comprometido a reforzar su propia cooperación militar. En la reunión el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha enfatizado que la comunidad internacional se enfrenta a retos y desafíos sin precedentes como el unilateralismo, la interferencia de países extra-regionales en asuntos ajenos, las injerencias extranjeras en asuntos internos de otros países, un tirito por elevación al energúmeno de la Casa Blanca que cosecha cada día más complicados problemas. Bueno, el líder iraní rechaza la oferta de diálogo de Trump, ese es un tortazo en la cara. El líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, rechazó tajantemente la oferta de diálogo de Donald Trump. La República Islámica de Irán no confía en absoluto en Estados Unidos, dijo, y nunca repetirá la amarga experiencia de la anterior conversación con este país en el marco del pacto nuclear. Lo dijo ayer el líder iraní en una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien le transmitió el mensaje de Trump, venía para hacer control de daños y recibió una respuesta que es un boomerang que le dio en la nuca al energúmeno de la Casa Blanca. El ayatolá Khamenei subrayó que no considera al inquilino de la Casa Blanca digno, textual, no lo considera digno de intercambiar mensajes para después reacordar que ningún país libre aceptará negociar bajo presión. Teherán jamás volverá a lo que se vivió antes. Trump se llevará a la tumba el deseo de negociar con Irán. ¿Quién dijo esto? El ayatolá Sayeg Ahmad Hatami en el sermón del rezo del viernes en Teherán, la capital persa. Un alto clérigo iraní reitera el rechazo de Teherán a sentarse de nuevo a dialogar con Estados Unidos y asegura que Trump se llevará a la tumba el deseo de que dialoguen con él. Trump quiere votos. Al final de año tendremos por delante la presidencia de Estados Unidos y son las presidenciales y su voto está ligado a que pueda o no sentar a Irán a negociar. Pero ese deseo se lo llevará a la tumba. Ha reiterado enfáticamente el imán en el rezo colectivo del viernes hoy en Teherán la capital iraní el Ayatollah Sayeg Ahmad Hatami. El orador reafirmaba así las declaraciones de la víspera del líder de la revolución islámica de Irán el Arachoyá Sayed Ali Hamenei quien en su reunión con el primer ministro de Japón Shinzo Abe prometió que Teherán no repetirá la amarga experiencia textual de las negociaciones con Estados Unidos que llevaron al acuerdo nuclear de 2015 del que Washington luego se retiró de manera unilateral con la mayor caradura en mayo del año pasado. ¿Cómo se ve? Le la cantaron clara y se la tiraron de frente a Trump. Está cosechando lo que ha sembrado. Tripulación de petroleros siniestrado contradice el video de Estados Unidos. ¿Qué hubo aquí? ¿Una maniobra de inteligencia para enrarecer la cosa? Yucata Katada jefe de la naviera Koukouka Sangyo la que pertenece en los buques incendiados en el mar de Oman 13 de junio de 2019. Tripulantes del buque japonés siniestrado el jueves restan toda veracidad al video difundido por Estados Unidos oigan bien y narran una versión distinta del incidente que sufrieron. El presidente Yukata Katada máxima autoridad de la naviera japonesa Koukouka Sangyo ha asegurado este viernes que según la tripulación del petrolero que fue atacado el jueves en el mar de Oman el Kurayus este no fue alcanzado por ningún torpedo ni ninguna mina marítima en contradicción con el video difundido el jueves por nada menos que el Senkong el comando central de Estados Unidos vaya situación Ruhani dice que Estados Unidos es una seria amenaza para la estabilidad mundial la foto del presidente el presidente de Irán Hassan Ruhani habla en la organización de cooperación de Shanghai OCS en Kirguistán hoy 4 de junio 2019 viernes 14 de junio 2019 ambos Irán alerta que Estados Unidos se ha convertido en una seria amenaza para la estabilidad regional y mundial al usar sus capacidades económicas financieras y militares con ese fin el presidente de Irán Hassan Ruhani ha enfatizado hoy viernes en la decimonovena reunión del consejo de jefes de estado de la organización de cooperación de Shanghai la OCS esta en Kirguistán que la comunidad internacional se enfrenta a retos y desafíos sin precedentes como el unilateralismo la interferencia de los países extra regionales en los asuntos de otras zonas y la injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países tiró por elevación a la Casa Blanca también Estados Unidos detrás de incidentes del mar de Oman para implicar a Irán dice la embajadora adjunta de Irán ante las Naciones Unidas Jacques Alea Habib Irán vuelve a rechazar tajantemente la acusación de Estados Unidos sobre el incidente de los petroleros del mar de Oman y lo atribuye a Washington y a su afán desmedido por difamar a Teherán el incidente ocurrido cuando el primer ministro de Japón Shinzo Abe visitó Irán y se reunió con nuestro líder el ayatolá Sayed Ali Hamenei alguien está detrás de esto para implicar a Irán son los Estados Unidos ha dicho hoy viernes en la cadena japonesa NHK el embajador junto de Irán ante las Naciones Unidas de Jacques Alea Habib bueno Estados Unidos e Israel detrás de incendios en el mar de Oman ojo con esto en la foto de AFP la agencia France de Francia en barco iraní intenta sufocar llamas del buque cisterna Front Al-Tahir que sufrió un siniestro en el mar de Oman el 13 de junio 2019 Estados Unidos y el régimen de Israel están detrás del incidente que provocó la quema parcial de dos buques petroleros en el mar de Oman dice un alto político iraní los buques cisternas Front Al-Tahir y Yoku Kakurajos con pabellón de las Islas Marshall y de Panamá banderas de conveniencia respectivamente se incendiaron ayer jueves en el mar de Oman a 25 millas del puerto iraní de Yask en la provincia de Ormosgan Sur aunque no se sabe si lo ocurrido fue un mero incidente o un sabotaje como lo que sucedió el pasado 12 de mayo con las explosiones producidas en varios buques cargueros de los Emiratos Árabes Unidos en Al-Fujaí sobre este último el coordinador para Oriente Medio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos la HRC por sus siglas en inglés Haizan Abu Zaid concluyó a principios de junio que el régimen israelí estuvo involucrado directamente en estos miserables hechos del puerto Emiratí el lobby sionista preparaba incidentes del mar de Oman desde 2012 lo digo de nuevo operaciones psicológicas el sionismo ha secuestrado al judaísmo el cual profundamente respetamos Venezuela tiene miles de amigos en la religión judía tanto en Estados Unidos como en todas partes del mundo la denunciada operación sentinela forma parte de la guerra psicológica y parafraseando al doctor Eris Rodríguez las amenazas psicológicas especialmente la muerte se utilizan para la disuasión es definitivamente parte de la guerra psicológica principalmente porque es la presión de compromiso de la vida crea una inhibición y miedo el cual conduce al terror el terror desmoviliza a las personas una de las armas dentro de la guerra psicológica es crear miedo y es una de las herramientas a tener en cuenta cuando se está sometido a un conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acciones el principal instrumento de esta guerra es el uso del temor y esto nos sitúa en el ramo psicológico el cerebro es como ha dicho este servidor con las excusas por renombrarme el teatro de operaciones paralelo alternativo a la crisis real ese es nuestro cerebro cuando lo dijimos hace algunos años nos creían hasta que se volvió viral que internet que era un secreto militar se volviera cotidiano así es que se provoca la intención de romper el equilibrio efectivo fundamentalmente la zona emocional límbica y romper el equilibrio efectivo y afectivo consecuentemente rompe el ánimo y el humor a su vez ello provoca momentos desagradables que hace desvanecer la sensación de seguridad y las personas objetos de estas amenazas comienzan a sentirse solas y abandonadas veamos un pequeño video de entrevista realizada en este programa internacional en contra de luchadores y luchadoras por la causa palestina una especie de persecución de cacería de perros y hay un video efectivamente que es digamos el que vende esta campaña y creo que ese es el video que vamos a ver ahorita muy bien señor director cuando usted disponga vamos a ver ese video se expresa de forma antisemita ella odia a los judíos y al estado del pueblo judío a él no lo conoce nadie pero insulta demoniza a un solo pueblo él nació de una familia judía eso no lo hace más inteligente que sus pares judiófobos te necesitamos ahora te queremos como centinela lo primero que tienes que hacer es registrarte con un apodo que mantendrá tu anonimato pones tu mail y un password personal los administradores del proyecto centinela verificarán que eres cacer una vez registrado colocas el nombre y apellido de la persona a la que deseas denunciar no olvides verificar si ya fue ubicado por otro centinela llenas los datos personales del acusado su dirección de trabajo su mail su foto personal dirección de facebook intenta averiguar lo máximo sobre tu candidato ahora sí sube todas las fotos de los posts que escribió o declaraciones que consideras que son antisemitas y coloca la dirección de las películas en donde revela su odio hacia los judíos Israel o el movimiento sionista una comisión de tres personas decidirá si el acusado puede ser catalogado como antisemita de grado 1 de grado 2 3 4 o 5 tú puedes comprobar nuestros criterios para opinar que por ejemplo Luis de Lía de Argentina es una antisemita de grado 4 en donde podamos nuestro deseo es llevar a juicio a los indeseables que superen el grado 3 en donde no haya marco legal queremos que los hombres de bien conozcan con nombre y apellido las lacras que cohabitan en sus sociedades si formas parte de la comunidad no puedes permitirte el lujo de contratar a estos tipejos por un lado un muro de vergüenza frente a ellos los hijos de la luz a los que deseamos abrazar y honrar por no haber perdido su brújula moral ven sé parte del proyecto centinela ahí vimos en ese video que es breve pero forma parte de un paquete digamos más amplio ahí está mi imagen por cierto yo no soy del PPT pero estaba en una rueda de prensa invitada por el partido Patria para Todos y esa fotografía es precisamente de esa rueda de prensa entonces colocan en esa página web mi nombre con mis datos personales así como el del resto de compañeros que aparecen en ese video que es como una especie de venta de la campaña es el abre boca una campaña de persecución para como dicen ellos en el video si en el país existe la posibilidad de juzgar legalmente pues la gente sencillamente va a ir a votar una especie de juicio popular del 1 al 5 y quien tenga más de 3 puntos va a ser entonces enjuiciado pero donde no haya legalidad se abre la posibilidad a otro tipo de juicio es decir profesor el sionismo que es el autor de esta campaña está ordenando a la gente está incitando a la gente que de alguna manera es digamos manipulada con el tema de la fe que tiene una confusión importante acerca de que Israel que ocupa hoy el territorio palestino es el mismo Israel de la Biblia por ejemplo a que persigan a estos luchadores por la causa palestina en todo el mundo y los puedan incluso asesinar es decir esto es una campaña fascista macabra que afecta no solamente a nosotros como promotores de actividad de solidaridad por la causa palestina en Venezuela en todo el continente en el mundo como existe sino que además es una campaña que regularmente aparece en momentos cuando palestina está siendo agredida como es lo que estamos viendo en estos días la insistencia de Israel en martirizar al pueblo de palestina es una campaña sionista es una campaña fascista es una campaña criminal es una campaña además que busca aterrorizar y desmovilizar porque en definitiva este tipo de digamos de métodos buscan justamente atacar la psiquis de los grupos que se dedican a la causa a la defensa de la causa palestina para desmovilizar hay gente que efectivamente puede caer en el miedo porque el miedo es libre y abandonar la causa además sabemos el talante criminal del estado sionista de Israel y su conexión con Estados Unidos nos extraña mucho que en estos días haya aparecido nuevamente esta campaña que este video y otros materiales que forman parte de este proyecto criminal esté circulando en las redes sociales en el whatsapp en el twitter en el internet pues está en general está este este material y por supuesto hay incluso un compañero allí que menciona argentino de Elía apellido de Elía que es un preso político de Macri del gobierno de Mauricio Macri y que además se conecta esta persecución justamente con personas que no solamente están vinculadas con el tema palestino sino quienes estamos vinculados o quienes defendemos un proyecto continental que tiene como fin la integración latinoamericana que tiene como fin la igualdad la soberanía la autodeterminación de los pueblos eso decía hace hace un hace un tiempo el presidente Nicolás Maduro en una entrevista que le hicieron un canal árabe decía por ejemplo que en Venezuela uno de estos golpistas o el digamos el el personaje más emblemático en este momento no por ser inteligente o por ser tener una gran personalidad sino sencillamente porque ha sido utilizado como el payaso mayor para describirlo de alguna manera el señor Guaidó es un agente de Estados Unidos de la CIA y del Mossad bueno 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 grandes verdades pequeños y grandes detalles un gusto tenerla aquí y voy a tener el tiempo no necesario para hacerle justicia a su estupendo currículum pero algo trataremos de hacer antes de comenzar a dialogar porque el ambiente parece propicio hoy para estos temas bueno a propósito de guerra mediática presento a nuestra invitada Rosalba lo bueno antico periodista analista política internacional conferencista especialista maestrante en seguridad de la nación del instituto de altos estudios de seguridad nacional doctorante de ciencias políticas del instituto latinoamérica de la academia de ciencias de Rusia presidenta de la cátedra de comunicación internacional y diplomacia bolivariana de paz para la defensa antonio gramchi de la uneja mi querida unefa directora general del instituto venezolano de idioma ruso alexander pushkin ex diplomática bueno y aquí la tenemos rosalba bueno antico bienvenida a bordo cuéntenos su punto de vista sobre esta contaminada nave espacial que compartimos bueno en primer lugar agradecerle porque bueno me encuentro ante el zar del periodismo internacional en venezuela y ante esta cátedra como lo es dosier una cátedra del periodismo televisivo nacional e internacional maravillada pero además de ello pues conversar un poco sobre algo que es sumamente importante y es esta guerra mediática nacional e internacional contra venezuela en los tiempos en donde la comunicación está siendo abordada por las telecomunicaciones y el desarrollo científico y tecnológico en el que va hacia este mundo multipolar y pluricéntrico y se debaten en el mundo según la teoría de Mao Zedong el nacimiento de este tercer mundo un tercer mundo en donde vemos a una China emerger a Rusia a Latinoamérica y al África entonces en cuanto a la guerra mediática internacional se refiere nosotros pensamos consideramos desde la cátedra que estamos más bien abordándolo hacia lo que es la neuroguerra es un proceso de neurocomunicación en donde el objetivo en el desarrollo de distintos mensajes utilizando los medios de comunicación alternativo y en especial las redes sociales observamos como pretenden influir en las decisiones o en los comportamientos de los ciudadanos en el mundo pero eso va muchísimo más allá va hacia el objetivo de tratar de destruir los estados nación en el mundo para ante esta anarquía gubernamental en los estados nación reales pues tratar de establecer un gran imperio virtual de dominio hegemónico mundial es una pesadilla correcto es una pesadilla pero estamos precisamente luchando contra este proceso hegemónico hay grandes probabilidades de que se haga realidad si no reaccionamos si no reaccionamos por ello vemos este gran conflicto con huawei porque estados estados unidos es realmente el imperio de las telecomunicaciones y el entretenimiento ello cuando por primera vez con la en periodo de la guerra fría pues se utilizaron los medios de comunicación por primera vez en la guerra en vietnam eso fue un efecto que causó pero a partir de allí las distintas escuelas y grandes laboratorios además de ello han tratado de usar lo que es el neuromarketing político para tratar de fabricar candidatos presidenciales y tomar el poder manipulando la sociedad promoviendo las fobias promoviendo el miedo y entre ellas en este proceso pos hegemónico y ahí es donde está el temor este proceso pos hegemónico es tratar de no perder el control pero que hay detrás de ello lamentablemente el tiempo es como corto para desarrollarlo pero trataré de hacer un gran esfuerzo esta es una primera entrega tengamos fe con gusto con gusto y es que cuando hablamos de los medios de comunicación como armas de dominación también estamos hablando de que detrás de esta gran industria de la comunicación del entretenimiento también están las distintas transnacionales de las industrias de la telecomunicación los teléfonos celulares prácticamente pasarán a cero ya casi se están transformando en nuestros nuevos grilletes me parece genial porque yo dije yo no voy a usar todo el día y yo lo dije hace años no voy a usar todo el tiempo como periodista estoy obligado porque esto es un grillete electrónico me encanta que hayamos coincidido es un grillete electrónico pero ese grillete electrónico de dominación desde la desde la psique y desde la mente para afectar las emociones y por un lado estimular pues lo que el capitalismo salvaje pretende y seguir manteniendo y dominándose pero además de ello esta industria que es científico tecnológica está también tras los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo y estas nuevas tierras como por ejemplo tenemos el litio y tenemos otras nuevas tierras que son necesarias para fabricar estos grilletes electrónicos las llamadas tierras raras las llamadas tierras raras en donde Suramérica Venezuela y otros países tienen grandes potenciales entonces en esta piñata minera pues en los Estados Unidos junto con los países que lo han acompañado producto de lo que Mao Zedong llamaba el segundo mundo se han especializado en esta industria en industria electrónica para el desarrollo de las telecomunicaciones y en el marco de este gran desarrollo de las telecomunicaciones lo que significa la aparente libertad de la libertad de expresión la libertad de información pero realmente estamos ante la amenaza de un un ciberterrorismo pero un terrorismo hacia los ciudadanos hacia los pueblos y por ello creemos importantísimo que en Venezuela el Estado venezolano el gobierno bolivariano pueda plantear la creación de un comando estratégico operacional no convencional ya que la comunicación debe considerarse un tema de Estado y de seguridad de la Nación bueno esto se nos terminó el tiempo pero esto me recuerda también cuando hace años dije bueno se nos viene un mundo interconectado vía satélite todavía internet era un secreto militar si no lo soltaron es porque tienen algo mejor para reservárselo y decía hay que ganar sea crisis económica política o militar en el teatro de operaciones pero al mismo tiempo ganarla en los medios de comunicación porque ese es el mensaje a nuestras neuronas si usted está perdiendo la guerra pero tiene la voluntad y el ánimo gana tiempo y la maniobra es el manejo del espacio y del tiempo pero ahora con esta saturación electrónica ¿cuál sería la solución? rápidamente porque se nos terminó el tiempo por ahora la solución va direccionada a crear una estrategia nacional de combate a esta guerra mediática pero entendiendo que realmente el territorio el teatro de la verdadera guerra está en la mente de cada uno de los ciudadanos que están en Venezuela y hacia afuera pues combatir estas matrices de opinión entonces una estrategia a lo interno y a lo externo y realmente nuevamente ratifico la necesidad de crear un CEO no convencional transdisciplinar digamos para los legos que es un CEO comando estratégico operacional un comando estratégico operacional bien creo que en estas en estas LIDES nos vamos a volver a encontrar y tendremos más tiempo para desarrollar estas teorías pero además hay que crear conciencia porque la gente está siendo bombardeada y casi que lo agradece y no se entera y eso es parte de la soberanía segundo a segundo el bombardeo es segundo a segundo bueno ha sido un gusto tenerla aquí y espero que tengamos nuevas oportunidades para desarrollar en profundidad esto que ha sido una muy saludable advertencia colocando las cosas en su justa proporción muchísimas gracias desde el estudio 3 de venezolana de televisión finaliza aquí este dossier el decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental y les habló Walter Martínez su productor y conductor con una promesa de volver a desarrollar este tema con mayor profundidad disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad ¡Gracias!